la juventud sandinista 19 de julio conmemoró y celebró este miércoles 19 de abril los 207 aniversario del proceso de la independencia del pueblo hermano de la república de venezuela la juventud nicaragüense se enorgullece en saludar con amor y fuerza de victorias esta fecha trascendental en la historia de nuestros pueblos para la construcción de la unidad de la patria grande con el ejemplo vivo de simón bolívar de nuestro comandante hugo chávez con la fuerza vibrante y combativa de nuestras revoluciones sandinista y bolivariana con estos corazones jóvenes y llenos de amor a venezuela de amor a nicaragua de amor a la américa nuestra ratificamos nuestro compromiso con el proceso socialista y revolucionario que se vive en la patria de chávez nuestro compromiso con su presidente constitucional nicolás maduro moros con la juventud venezolana con el pueblo valiente de bolívar que día a día se enfrentan a la manipulación mediática y a la desestabilización de grupos que quieren implantar el terror y el miedo financiados por organismos externos hacemos un llamado al respeto a la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos no a la injerencia extranjera las y los jóvenes nicaragüenses seguimos firmes con la revolución de chávez con esta revolución del amor de la vida y del progreso con chávez al frente con bolívar presente viva venezuela el embajador de venezuela en nicaragua agradeció al pueblo nicaragüense por dicha celebración y por estar siempre pendiente de los procesos políticos de este hermano país por eso el profundo agradecimiento del pueblo venezolano del gobierno venezolano a este pueblo entrañable nicaragüense esta juventud sandinista que no nos deje en ningún momento y a los pueblos hermanos hoy presentes aquí bolivia cuba ecuador irán el salvador república saharaui el pueblo palestino todos los pueblos del mundo que buscan la justicia y la solidaridad están con venezuela en este momento que nos ataca el imperio por todas partes y quieren poner su pata en el suelo y en la patria de bolívar y de la patria grande nicaragua y venezuela son países hermanos que han venido trabajando fuertemente en procesos revolucionarios trabajando por la libertad de sus pueblos a como lo soñaron el libertador simón bolívar y nuestro querido augusto césar sandino julio mercado palma noticiero 6 no lo soñaron los pueblos a como lo soñaron los pueblos a como lo soñaron los pueblos